¡BRAWARD! Ya seguimos en el ruido de tiro ya. Va para Swift. Saca fuera. Va con el triple distinta. Hasta donde David Cusen. Intenta con la contragolta. Le ative Pablo Sánchez. Le ative Pablo. Uno, dos. ¡Tara! 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 ¡Pablo Sánchez! Y Alejandro Marín. Tenía solo a Cusen. Prefirió terminar él. Y a como mal. No le ha gustado nada esa acción. Con mucha tensión viviendo desde la grada este partido tan igualado entre los dos equipos. David Cusen la pide David Rice. Se escena tres metros. ¡Qué buen balón para David Rice y canasta! Se escena el danés. Juega afuera para Isma Sambale. ¡Tres! No entra el triple. Otro nuevo para Tamba. Cusen. Cusen. ¡Triple! Su triunfo el sábado contra Morón. Cusen. Invirtiendo para Tamba. ¡Triple! Dando esos dos pasos. David Cusen. Se escapa de la defensa del Ignavicius. Bola para Tamba de tres. ¡Triple! Palo de tres. No entra el triple. Rechazo largo para Cusen. Cusen de tres. ¡Triple! ¡Triple! ¡Triple!